Hola amigos, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de la CEPREUNI En este problema nos dan la ecuación b cuadrada y nos piden hallar el producto de sus raíces Bien, teniendo en cuenta que la forma general de una ecuación b cuadrada es esta y que el producto de sus raíces por el teorema de Cardano sería c sobre a Lo que vamos a hacer entonces es darle esta forma a esta ecuación que tenemos aquí Bien, para ello entonces comenzamos a efectuar los paréntesis Bien, copiaremos por acá entonces x a la cuarta más bx cubo más b menos ax cubo menos a por aquí el otro paréntesis sería más x cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1 por aquí tendríamos menos cx y menos 3c menos 1 sería igual a 0 Bien Ahora pues agruparíamos términos semejantes por aquí dejamos el x a la cuarta ahora buscamos los que tengan x cubo por acá tienes más b menos a más 1 entonces nos queda más b menos a más 1 y esto de acá x al cubo bien ahora nos tocaría el de x al cuadrado que solamente tenemos este menos 3x cuadrado ahora el término lineal buscamos tenemos por aquí un término lineal por aquí otro entonces nos va quedando más 3 menos c x y ahora el término independiente que sería más b menos a menos 1 menos 1 que sería menos 2 y el menos 3c esto nos va a dar 0 listo ahora como en la forma general pues no aparece el término cúbico eso quiere decir que todo esto es igual a 0 entonces b menos a sería igual a menos 1 entonces por acá lo anotamos que b menos a es igual a menos 1 y este de acá tampoco aparece en nuestra forma general por lo tanto eso de ahí es 0 eso quiere decir que 3 es igual a c bien con eso entonces ya ya nos habría ya habríamos obtenido la forma general bien aquí nos quedaría x a la cuarta por aquí menos 3x cuadrado por aquí ya sabemos que este es 0 acá tendríamos entonces que b menos a es menos 1 menos 1 menos 2 menos 3 c vale 3 3x3 es 9 menos 9 menos 3 menos 12 y esto es igual a 0 bien entonces decíamos que nos pide el producto y el producto es menos c sobre a o sea el independiente por el que tiene mayor grado el independiente que sería menos 12 menos 12 sobre 1 y eso nos va a dar menos 12 por lo tanto el producto de las raíces es este listo muchachos si les gustó suscríbanse para que este canal siga difundiendo más videos muchas gracias 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 Gracias.